Aquí Vuelan negros señores de YouTube, aquí me voy a Fox en otro video, pero ahora estamos jugando un duelo por equipos en Slons, vamos a ver que tal nos da esta partida, he comentado en vivo señores, jugando de nuevo para de metal silenciada, ya que es un arma que me da, si me gusta bastante, vamos a ver si esta, si abre esta, sacamos la partida esta de hoy, vamos a otro, vamos a esperar, por poquito y no me matan ahí, vamos por acá, vamos a esperar, ahí ya me agarraron ahí, ya iba a agarrar el UAV señores, pero ya era demasiado, que no me mataran la neta, Ah, no traigo, no traigo aquí C4, porque no la tengo instalada, y si eso fue una cuchilla, raramente, ah joder, como joden, ya está, los inicié a todos, si esta será aquí me lo ganó el pinche sniper, si vamos por este lado, vamonos, vamos vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos por este lado, fuck fuck suh 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 entonces seguro que otro va a aparecer por este ladín de aquí oh la verdad, ahora si malito pelón, te estoy jodiendo he notado sabes, ah no mamas me pegó el sniper típico que estaba dado con un perro cochino allá afuera, para ver, en caso si lo escuchan vamos 22 ¿qué? otra vez me chinga el pelón Por ahí no me meto, mi chocan tienen por ahí que siempre me ganan por todos lados Vamos a activar el FUA, el FUA A ver una S de ahí Vamos, pero aquí vamos Ah, me chido el pelón otra vez, yay Chín, están a meter, están a punto de meterse, están a punto de meterse Chín, se metieron ahí Ahí esperamos a uno, ahí esperamos a uno Vamos a esperar, ah, esta técnica nunca me la sabía de irme por el carrito, creo que está buena Vamos a esperar un poquito Hasta joder, tío Ah, joder, joder, pero hay como dos pelones, creí que me estaba jodiendo en un pelón, pero no era otro Pero el chiste es que me encanta joder, perdón Nos vamos a ir a cuatro, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ah, es un mal que me hizo bazooka Lleva todo el gameplay así, creo que lo había matado unas dos veces Oh, doble pelón, no, no pude matar, doble pelón Vamos a 42, 24, ah, está bien S5, una partida de cinturón Y por ejemplo que grabo me salen todas más las partidas Ah, por acá Vamos a este lado Ahí está uno Ahí está otro Ahí está otro Y ahí está otro Caraboz, un sanguario, qué feo Van bien mal estos datos Vamos a activar todo esto 19, 5, qué feo O sea, ganamos como 6 vatos ahí ese grito Eso sí es jugar, no chingadera, eh Cómo no todas las partidas de todo un día en un perro, no como esto Ay, no, pinche pelón Con tu pinche madre Hijo de la chingada, comare Me narro un pordito, ahí Ah, qué feo Todo hardcore ahí Puede que estén por este lado Joder, te pelón Me estoy chingando Deténme, détele calvita No tengo balas Creo que no hay nadie detrás de mí Ah, están apareciendo por allá Vamos 63, 40 Con un score 22, 6 Veo como 24, 24, 24 mil pelones matados en esta partida ya Ching, ¿dónde están? Hace 4 muertos Ah, pelón, pelón, pelón Vamos a activar un solo AB Vamos a ver, viendo dónde vienen ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Otro pelón Vámonos, vámonos, vámonos Siguido, seguido, seguido, seguido Viene, 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 viene No, me mató Saqué el AB de respuesta Ya nada más quedan 3 Hay que ganar el Final Kill Count, señores Ah, pinche metal Está bien cabrón A ver, claro Lo voy a hacer un estatuto de oro Ah, y así fue ¿Cómo terminó el gameplay, señores? Ah, qué bien no fue el que mató al Final Kill Count Pensé que había sido yo Qué hueva Qué excepción, qué excepción En efecto, fue otro tipo con su Escopeta gay Vábulas Típico que le pegó la cabeza y fue debajo Pero bueno, señores Espero que les haya gustado esta partida Comenten en vivo Los veo en el siguiente video Adiós, plebes